Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como está el vídeo de título, hoy vamos a hablar de las filtraciones de las camisetas del PSG de cara a la temporada 2021. Como habéis escuchado, son filtraciones, no hay nada oficial y todo está sacado de la página Footy Headline que os la dejo en la biografía. Antes de nada, ya sabes que hemos analizado y que también te dejo la biografía y te dejaré en un comentario fijado las filtraciones del Inter de Milán, del FC Barcelona, del Valencia y de la Olimpíada de Marsella. Así que entre el comentario fijado, la descripción y también las tarjetitas que te voy a ir dejando a lo largo del vídeo, ya sabes que cuando acabes este puedes ir a ver el resto. También te puedes suscribir, dejar un like, seguirme en mis redes sociales y ya una vez está todo el spam hecho, arrancamos. Pero ya sabes que siempre antes de arrancar los vídeos me gusta dejarte una pregunta para que tú contestes porque tú eres el más listo y esta pregunta yo te la responderé, te la tendría que responder mañana al final del vídeo. Pero como no voy a poder porque ese vídeo ya está grabado, te la acabaré respondiendo el martes. O sea, mañana es domingo, el lunes también está grabado un vídeo, te la respondo el martes. El martes al final del vídeo te respondo, oye, la respuesta a la pregunta que te voy a dejar ahora es esta. Así que tendrás que ver el vídeo el martes. Y la pregunta es, hablando del PSG, ¿qué número llevó Dani Alves cuando jugó con el PSG? Los más antiguos de este canal, sabéis que esta equipación es de Dani Alves. ¿Qué número llevaba? Pues te la respondo el martes, así que ponlo en los comentarios. Ahora sí que sí, empezamos. Vale, evidentemente las camisetas del PSG todos sabemos que tienen un rollo bastante típico, con este color azul oscuro por la camiseta y en medio una línea roja y también con algún otro detalle. A veces intentan innovar un poco, pero en este caso Nike no ha innovado muchísimo, muchísimo, que digamos. Y ha decidido hacer, lo que os digo, esa camiseta en azul con la raya roja en medio, un poquito más gruesa de lo normal y también unos bastones blancos acompañando esa línea roja. También podemos ver que el Nike está con un trazo y el escudo del PSG parece que también. En medio deja el espacio para la publicidad, que a mí me parece bien. Pretinas muy bien aprovechadas, en blanco y en rojo. Y luego el cuello a mí me gusta bastante. Es una equipación bastante normalita, pero mola. Dentro de lo que cabe, a mí me gusta porque Nike, pese a que no he innovado, ha hecho una camiseta que sigue la estética del PSG. A mí es una camiseta que me gusta y me gusta bastante. Además como ha jugado con las pretinas, siempre dejan espacio para la publicidad, que queda bien. No sé, me gustan las equipaciones del PSG. La del año pasado, por ejemplo, no me gustó tanto, pero esta sí y por eso yo le voy a dar un 7,5. Nos vamos a la segunda equipación del PSG. En este caso han apostado por el color que muchas veces lleva el PSG en las segundas equipaciones, que es el color blanco. Entonces encontramos un template parecido, parecido, pero no el mismo de la primera equipación. En este caso el color blanco es el principal y vemos la raya en rojo y el trazo ese del color azul oscuro. Pero en este caso el cuello que encontramos mola mucho más, porque es así un cuello como con solapa, dobladito, mola un montón, con botones y todo. Y volvemos a encontrar el Nike con un trazo en este caso blanco y el escudo del PSG bastante centrado. Encontramos las pretinas de un color azul oscurito, que queda bastante bien. Y bueno, no lo he comentado, pero abajo donde está la autenticidad de Nike está la banderita de Francia, que queda guay, no sé. Son pequeños detalles que molan. A mí no me suelen gustar las equipaciones blancas, cada vez me gustan menos, pero esta del PSG está bastante bien. Creo que la primera me gusta más, pero aún así a esta le voy a dar un 7, porque no sé, de momento me está gustando bastante el trabajo que hace Nike con el PSG. Es verdad que siempre suele hacer un buen trabajo, porque es como su equipo estrella, por así decirlo, y ahora que ha salido el City, pues más. Entonces para mí Nike, en la segunda equipación del PSG también lo ha hecho bastante bien. Vamos ahora con la tercera equipación y en este caso encontramos una filtración, porque hay que recordar que estas son filtraciones que ha provocado un poco de polémica. Hay a mucha gente que no le gusta, a mí personalmente sí, ahora la veréis, y es de Air Jordan, Air Jordan como lo quieras pronunciar, porque ya sabéis que las terceras equipaciones tienen ese contrato Nike y PSG. Y la equipación en cuestión es esta. Está bastante, bastante bien, en mi opinión. El color ese moradito me flipa, así como, no sé, también como vino, mola un montón. La publicidad en dorado queda perfecto. El escudo del PSG monocromático, pero con detalles en dorado en lugar de blanco. El Air Jordan también en dorado. Y a mí lo que no me termina de convencer son las mangas. Mola porque mezcla el negro y el blanco, que son colores que siempre quedan bien, pero está un poco desaprovechado. Y el cuello, al ser negro, tampoco te creas que queda muy bien, aunque el pico mola bastante. Aún así, esta equipación me flipa también. O sea, creo que las tres equipaciones del PSG están muy, muy bien. Y en este caso a esta yo le voy a dar un 7,5 también. Yo creo que si está a la altura de la primera, en mi opinión. Igual le podríamos dar a las dos un 8, pero bueno, un 7,5 está bien. La otra se queda con un 7. Y vamos con la última, porque en este caso tenemos cuatro equipaciones. Y la cuarta equipación también tenía que ser de Air Jordan, una equipación... Es que a mí me gusta mucho el PSG y Air Jordan, porque intentan innovar. Intentan innovar y no hacer cosas que son siempre lo mismo, intentan hacer cosas distintas. Y en este caso encontramos una camiseta que desde luego llama la atención. Te puede gustar más o menos, pero está claro que llama la atención esta equipación en rosita, con tonos morados, con las mangas en rosa también, el cuello en negro formando... Parece como un corazón. Mola un montón, la verdad, mola un montón. Además estáis viendo que tiene también las medias y el pantalón. Está genial, está genial. Lo que pasa es que para mí es verdad que es demasiado, demasiado. Mola, mola el contraste de colores, pero está un poco hecho así como al azar, como un degradado, un poco... No sé, evidentemente no será hecho al azar, porque yo de diseño no sé nada, ellos sabrán más que yo, pero a mí no me termina de convencer. En este caso le voy a dar un 6,5 y hay que recordar que estas son filtraciones. Es decir, que puede ser que mañana nos digan que esta camiseta no existe y ya está. Pero bueno, ya sabéis que lo he sacado todo de Footage Headline y ahí podéis ir si queréis consultar camisetas. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado bastante, bastante este vídeo. Ya sabéis que podéis dejar un like, un buen like. Y bueno, comentadme qué os ha parecido a vosotros las equipaciones del PSG. A mí la verdad es que me han encantado, me han encantado, me gustan bastante. Y no sé, es posible que me las compre, sobre todo la tercera, esa con el color ese vino, no sé, me gusta bastante. Y bueno, ya sabes que ahora que ha llegado el final del vídeo, me puedes seguir mi Instagram, que te lo dejo aquí debajo, Juan.SSYT, donde subo contenido distinto a YouTube, donde aviso siempre si hago directo, hablo con vosotros y demás. También lo tienes en el comentario fijado. También te puedes suscribir aquí, ¿vale? Te puedes suscribir a mi canal, solo le das a suscribirte y ya está, si te gustan estos vídeos. Y pues como te he ido diciendo a lo largo del vídeo, hemos hecho filtraciones de las camisetas para la temporada 2021 del Barça, del Valencia, del Inter. Y por aquí te voy a dejar una de ellas, no sé, la que al Juan del Futuro le apetezca. Así que sin más, mañana te veo con un nuevo vídeo. Acuérdate de contestar a la pregunta, porque el martes desvelaremos qué número ha llegado Dani Alves en el PSG. Hasta mañana. Mañana te veo con un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal!